Yo me siento respaldado por el Dr. Facundo porque ha sido una buena persona con todos nosotros. Ha sido una persona que inspira respeto y seriedad y cumplimiento. Es un hombre que está con uno en las buenas y en las malas. No tengo que quejarme nada de él. Como lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con mucho. Entonces, eso quiere decir que Facundo es una buena persona y que con él se puede llegar lejos. A todos nos ha ayudado. Y lo más importante, siempre nos ha escuchado cuando lo necesitamos. Por eso yo estoy con Facundo y todo el gremio Lustraota estamos con él. Con Facundo, Castillo, Cisneros, hechos, no palabras. El paquete abandonado. El paquete abandonado, marcado con las siglas de la guerrilla del ELN. A esta hora, autoridades acordonan un sector de Arauquita para verificar un paquete abandonado en esta localidad. Según habitantes del municipio de Arauquita, el paquete fue abandonado cerca del complejo ferial de esa localidad. A esta hora, técnicos antiexplosivos se trasladan hacia el sector donde fue abandonado un paquete para verificar si esta caja contiene algún tipo de explosivo. En el departamento de Arauca inicia la zozobra luego que terminara el cese del fuego bilateral entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del ELN.